Pablo Picasso nació en Málaga, España, en 1881. Su padre era pintor y Picasso tenía talento artístico al principio de su vida. Picasso utiliza muchos estilos diferentes de arte. Su estilo cambió con el paso de los años. Cuatro de los estilos utilizados por Picasso fueron pirado azul, pirado rosa, cubimismo y surrealismo. Pablo Picasso miró en Muguinas, Francia, en 1971. Una famosa pintura de Pablo Picasso es Biertz Toute de Fima al Chaput. Fue pintado en 1931, 1939, lo siento. La pintura tiene una mejor con dos colores de cara, rojo y amarillo. Una parte de su cara es de color rojo con su poco de amarillo, mucho rojo y poco amarillo. Y la otra parte de su cara es de color amarillo con su poco rojo y blanco. Mucho amarillo y poco rojo y poco blanco. Leva un sombrero y pelo es verde y blanco. El sombrero es aquí, su pelo es verde y negro. Leva un sombrero. Leva un sombrero.